En el auditorio de la Caja de Compensación Familiar Cafaba se cumplió la entrega de subsidios de vivienda a beneficiarios de la misma. El día de hoy estamos asistiendo a la entrega de 84 subsidios de vivienda correspondientes a la segunda y tercera convocatoria de la vigencia 2017. Nuestros afiliados tienen la oportunidad de postularse en las fechas de la convocatoria y nosotros hacemos internamente una evaluación de acuerdo al decreto 1077 de 2015 donde nos hablan los requisitos para adquisición de vivienda o las tres modalidades que nosotros tenemos. Y una vez se surta el proceso procedemos nosotros a hacer las asignaciones correspondientes. Directivos de la Caja de Compensación destacan el aporte entregado a quienes ahora pueden acceder a una vivienda propia. El valor de subsidio depende del valor de lo que tienen sus ingresos, entonces puede auxiliar hasta 22 millones de pesos. Nuestros afiliados principalmente con sus núcleos familiares. Vienen tres convocatorias para la vigencia 2018 en el mes de marzo, en el mes de junio y en el mes de noviembre. Cafaba ha hecho un millonario aporte para cumplirles el sueño a sus afiliados de tener casa propia.